Acá en la casa del señor Carrillo, un señor de 97 años, que hizo un llamado a la gente de Cruzada Nacional queriendo apoyar nuestra causa. Allí va, don Carrillo. Buen día. Sí, enteramente. Don Carrillo, la gente de la escuela ve como buen colorado, que sos representado en el gobierno actual. Va, es hablar en pensar, va, es confiar, va, es inspiración para merecer la ciudadanía, don Carrillo. Y bueno, yo de mi parte, el que diga mi conciencia, dentro de las políticas, estoy dispuesto con todos nosotros, contando sin excepción de reglas, regularizar, modificar a estas gentes ladrones. Es mi mentalidad que los poseo yo. Y ahora, ¿apá deben de cuerdas, don Carrillo? La gente, campesinos, agricultores, no tienen apoyo, no tenemos paris, no tenemos una silla que mover, estamos sin movilidades. Los campesinos sufren de hambre. Tienen apé y cuá, y luego corrieron y cuapá. Yo estoy en Europa, hice todos los movimientos. Adjuntos, en mis carnes propias estamos sufriendo. Las consecuencias del mal gobierno. Un mejor no.